2 números complejos Ok, continuamos con los números complejos en la operación de los números complejos vamos a hablar ahora de lo que es la multiplicación de la división y la potenciación de ellos para poder hacer la multiplicación, división y potenciación nos conviene más la forma polar de los números complejos porque, si quisiera hacer la multiplicación de dos números complejos genérico z1 y z2 escritos de forma polar cada uno donde el módulo de este es el módulo de z1 y su módulo de z1 y aquí tenemos el módulo de z2 y z2 para hacer la multiplicación de z1 por z2 lo único que vamos a hacer nosotros es multiplicar los módulos que los módulos son los números y el módulo va a ser la sumatoria de z tendríamos zis de z1 a z2 que será la sumatoria de z2 esta es la forma más rápida de la multiplicación de los números complejos ya, yo puedo multiplicar los números que los voy a escribir de forma binómica vamos a entender un método aquí como sería el número binómico digamos que estos números complejos como lo tenemos a ser dado pero imagínense esta es la multiplicación de un número de tiempo después escribir en el clip ordenar parte real, parte real, parte imaginaria y después imagínense que en la opción del ejercicio es escrito de forma polar aquí estamos perdiendo tiempo y recuerden que siempre los módulos es ahorrar tiempo por lo tanto nos conviene, por eso les digo nos conviene no es que es diferente a que no se pueda hacer de forma binómica nos conviene más la multiplicación de forma polar así como no tenemos una multiplicación de forma polar en la división es muy similar porque así como nosotros tenemos que en la multiplicación multiplicamos los módulos, sumamos los ángulos en la división dividimos los módulos, dividimos los ángulos y eso es todo entonces tendríamos que si queríamos z1 sobre z2 que aplicamos el módulo de z1 sobre el módulo de z2 y tendríamos por cis de la resta de los ángulos y esto sería el módulo número completo que sea la división de ambos ya que tenemos la multiplicación, ya que tenemos la división vamos a hablar de la multiplicación de los números completos que pasa si tengo un número completo cualquiera imagínense el informa binómica vamos a pedir elevado a cualquier potencia no es multiplicar el mismo, el por sí mismo tanto a veces medir el exponente imagínense si este exponente no es 2, sino 3, 4, 5 ha sido así con propiedad distributiva todo el tiempo y le van a tratar una eternidad por ende que la potenciación nos vamos a centrar en calcularla por medio de la forma polar si tenemos que z1 usamos un programa de z1 que es un módulo simple pita 1 observen que la potenciación simplemente sería escribir esto de esta forma simple pita todo esto le va a la n pero ¿quién sería ese? para la forma polar simplemente vamos a elevar el módulo a la n esto simplemente es un número que le va a la n por cis de quien? el ángulo va a cambiar n veces este ángulo sería entonces simplemente decir n por n donde n es un número que es un exponente entonces un número completo le va a la n simplemente le va a la n el módulo y al ángulo lo multiplico por n y eso es todo ahora imagínense que ya no es un exponente de deos sino un radical yo tengo como una raíz esto que esta aqui yo lo puedo escribir sin ningún problema recuerda la propiedad de la potenciación como z1 elevado a quien? a este entre n ok? la opción es que explicamos lo mismo que el anterior si hablabas de era n ahora es m sobre n quien quedaria? el módulo del z1 en este caso elevado a m sobre n por cis de quien? si multiplicamos este por n matita de la matita aqui tambien vamos a multiplicar m sobre n por tita quien seria esto? esto es lo mismo que escribir raíz enésima del módulo del z1 elevado a m por cis de m por tita sobre n esta es la forma mas genérica de describir entonces quien seria el la raíz enésima del z1 elevado a m esta es entonces la forma mas genérica de describir la potenciación en forma de radical y un numero complejo y este seria para este numero que llevo escrito en exponen con exponen en t entonces en conclusión luego de ver toda la teoría nosotros vamos a empezar a hacer los ejercicios en todos los ejercicios entre los números completos se van a pasar simplemente en hacer operaciones con ellos sumar, multiplicar, dividir números completos entre si vamos entonces en los ejercicios vamos a estar hablando de como nos conviene van a escribirlo como esta escrita las opciones vamos a dar estrategia de como resolverlo lo mas rapido porque recuerden que en nuestro tiempo es contado en las pruebas y tenemos que ser lo más rapido que probamos entonces comiencen con las gracias